¿Por qué Fátima Flores está dispuesta a separarse tras 22 años de relación? No todas las historias terminan de la mejor manera, más allá del amor que se tengan uno del otro. Cuando se cae ese sentimiento genuino que los unía y los hacía caminar juntos. Todo se vuelve oscuro y de estar en el mismo ámbito laboral, se puede condensar aún más. Fátima Flores está atravesando uno de los peores momentos de su vida, el cual tiene que ver a una separación inexorable con su pareja Norberto Marcos, también productor de su show teatral. Según contaron en Intrusos la pareja está en un tobogán de malos momentos y que la ruptura es el final del túnel. Nancy Duré, una de las periodistas del programa que se emite por América, contó detalles de lo sería una crónica de una separación anunciada si se estuviese hablando de un título lo Gabriel García Márquez. La pareja está en una seria pero muy seria crisis. Después de 22 años juntos están en una crisis tremenda. Explicó Duré. Luego agregó, me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba a hacer el cierre de la temporada con una superfunción, estaba todo empapelado. Era la primera vez que iba a estar en la Plaza Próspero Molina. Ella estaba muy entusiasmada con esto. Entrando en más detalles, la periodista indicó que el staff que lleva adelante la puesta en escena del show sabían de esto porque los malos tratos entre Fátima y Norberto ya era a viva voz y adelante de quien sea. Se baja la obra, la gente se empieza a quejar. Alegaron que era por problemas técnicos. Decían que había una pantalla que no llegó, pero la cuestión es que dicen que toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro. Los técnicos no aguantaban más, decían, esta pareja no puede seguir adelante, enfatizó la periodista de intrusos. Al comparir trabajo y siendo ambos cabezas de mando, las discusiones se daban con normalidad pero cada vez más subidas de tono y terminaron dañando la situación sentimental de la pareja. Porque si bien eran discusiones por trabajo, porque es el productor del espectáculo, es el director también, la acompaña en todo momento. Pero esto asemella en lo que es la relación sentimental. Continúa y finalmente, concluyó, me dicen que la separación sería inminente. Ella se cansó que la manden todo el tiempo.